Hoy por fin regresa reto 4 elemento, ya si quedan las duplas de manera oficial, ellos son las duplas la próxima semanita y Delia provocaría la eliminación de Rodel, ahora ya entendemos por qué fue eliminado, mientras que Paola le ayuda a Lauro a llegar a la final, todo esto y más. Hola como están, yo soy Royer, bienvenidos en esta mañanita rica mañana de viernes, un viernes increíble, viernes delicioso, por fin reto 4 elementos regresa, por fin lo tenemos de regreso y esa producción ya debe hacer algo, eso de que nos cancelan a mi ya no me gustó, pero confirmadísimo hoy ya tienes tu reto 4 elementos, el mismo horario y nos vamos de aquí hasta el lunes, porque yo creería que el domingo nos iban a compensar y no, ya cheque horarios, ya cheque todo, Y no, nada de que domingo nos compensa ni sábado, no va a haber reto hasta el lunes, pero el motivo de este video es de las duplas, una noticia increíble que ya hay información, la fuente es hashtag reality 2023, un canal bastante bueno que se los recomiendo muchísimo, pero en esta ocasión dieron a conocer las duplas que obviamente quedan por colores, la dupla roja sería de Rodel y Delia, Que creo que en esta ocasión estaremos entendiendo porque Rodel estaría siendo eliminado anticipadamente, muchos mencionan que Delia estaría provocando la eliminación de Rodel, tú dime en los comentarios si realmente estaría provocando eso porque creo que es algo que no nos va a gozar, También tenemos la vino tinto que es Espinosa y Aureli que es buena, es buena, con esta confirmamos que Espinosa llega a la final porque se supone que Aureli llegaba, verde es Camejo y Yanis que yo creo que serán eliminados, amarilla que creo que es la más poderosa, Es Lauro y Paola, tú dime en los comentarios si es la más poderosa, Azul, Cervoni y Denny que Cervoni podría estar provocando la eliminación de la bala, siento que la bala no le tocó buena suerte, Acqua sería Irving y Fernanda, sería esta dupla la última, pero como te digo a mí me hubiera gustado por ejemplo Rodel con Denny, imagínate hubiera estado bastante bueno, Creo que Rodel hubiera llegado bastante bien a la final con la bala, pero bueno, tú dime en los comentarios si realmente crees que Delia provoca eliminación, Y si la dupla de Paola y Lauro estaría llegando a la final, es la más poderosa o cuál crees que es la más poderosa, Yo me atrevería a decir que sí, que está entre la de Lauro y Paola, Irving y Fernanda también podría ser poderosa y la de Espinosa y Aureli también, Tú dime cuál te gustó más, cuál no te gustó, yo hasta el momento estuve preguntando y la de Rodel y Delia es la que menos gustó, Pero bueno, me despido, ya sabes, hoy al ratito nos vemos en la nochecita rica, noche deliciosa, noche de viernes con reto 4 elementos, Ay, qué rico tener reto, ¿no? Pero bueno, me despido, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, te quiero mucho, bye, bye. Chau.